Música Tranquila, su majestad Que aquí tiene a su cocheche dispuesto a hacerle la limpieza al área reservada a WC ¿Entonces cómo hago? No, 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 pero ¿pa' qué se preocupas? Tranquilinas, y para eso está este servidor Y ya se sabe quién es el que tiene que hacer el aseo Y todos los quehaceres de la corporación ¿Has dicho? Una especie de FG de servicios generales de la misma ¿Por qué no se casa? Mejores propuestas me han hecho Más bien lo que debería es tener un poquito más de cuidado de cómo ingieren los alimentos ¿Y qué clase de alimentos y todo para que no sea tan tenaz la vaina para este pobre? ¡Deja la cataleta, chiche! Ay, no, qué pena, disculpe, claro, no, no, no ¿Cómo se le va a poder decir nada a la damisela porque se delica? Claro, pero en vida de mi santa madrecita, sí, claro, a ella sí no le levantaba la voz Porque sabía que con ella la vaina es a otro precio, ¿sí o para qué? Ay, no, ay, ay, monja Ay, no, socio Oye, ¿cómo es la ociosidad, no? ¿Qué fue? Seguro, socio, que mire, donde usted siga así, se va a chiflar del todo Sí, señor ¿Y eso de dónde sacó ese diagnóstico, doctor? ¿Cómo así? Sí, mejor dicho que de dónde sacó que me voy a chiflar No, ¿de dónde lo voy a sacar? Usted se queda un ratico solo y empieza a ganar con el pollo Ay, no, estoy ganando con un pollo ¿Qué? ¿Qué le ve de raro? No, no ¿Acaso usted qué sabe? Si acaso es que nosotros tenemos aquí con mi compañera de soledad una forma de diálogo especial Sí, igualito a Ojiji, el tonto de mi pueblo que tenía un burro Y cuando iba por agua y ponía a hablar con el burro Hay que hablar con un burro Chambilón ¿Alarca en el que se hace? ¿Se das cuenta? El animalito sí sabe cómo sacarse el clavo, es bien, pastora Sí, pero es que el pollo ese no lo hizo así de aposta Porque ese fue la camisa, mire cómo la manchó No, 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 ese sí no fue de aposta, ¿cierto, pastora? Sí No, fue pura casualidad Sí, está buena para un plumero Pero, mire eso Esculpe, socio ¿No será que de pronto ahí se le acaba de manchar su camisita con la toalla? No, tranquila, socio, que un día... No, no, socio, pero es que no se ha dado cuenta que con esta toalla Este es su servidor amigo y socio Se limpia la cara rostro faz ujeta, para que me entiendan ¿Por qué no agarra un papelito? Ay, de verdad, socio Oiga, socio ¿Y ahora qué nos vamos a poner a hacer? Pues será encomendarnos a todos los santos No, en serio, socio, porque es que no tenemos nada que hacer Sabe que no me había dado cuenta, socio, que es aguda, ¿cierto? No, pero si es por ponerse a hacer algo, ahí hay varias vainas ¿Cómo qué? Parqués, naipe, yoyo, bolas, trompa, curruncho Ay, sí, socio, sí, juguemos parqués y apostamos No, pero ¿qué apostamos si no tenemos con qué apostar, ahí? Pues será, huesotes Bueno, ¿usted cree que estamos cotudos? Maestro, una manita aquí, por favor Tranquilo, mi doctor Rapidez y cumplimiento es la norma del establecimiento ¿Y eso qué fue? ¿Compró carro, doctor? Ay, me encanta su candor y su optimismo, maestro Está el carro en la oficina Y precisa se le tenía que dañar Imagínense, maestro Pero metámoslo ahí al taller y destapémoslo Que yo creo que en par pata le doy con el chiste Oiga, doctor ¿Y no sería posible que doña Arisita se bajara? Eso siempre alivia un poquito el peso para la empujada De veras, no, maestro Lo que pasa es que la pobre estaba tan cansada Que me dio pesar ponerla a empujar tan bien a ella De pronto se lea Pero ella le dijo que se baje, sí Vea, doña Dore, permítame su vocación, sí Bájese que es que nos queda muy pesado y es muy difícil, perdóname Pero es que... Ay, un momentico, sí ¿Cómo me parece que yo me puse a mirar y me mueve, maestro? Gracias Ay, qué picante Bueno, yo conduzco No, 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 si hagan de las gafas Bueno Ay, no, es que eso sí fue mucha patonia en esa plaza, caray Estabas rendida, reinita Y es más lo que se camina, caray, que lo que se puede comprar, ¿no? Y eso que esa placita es barata Si quiere, doña Luisita, nosotros podemos trastear el mercado con el socio Y se lo dejamos ahí en la casa, ¿cierto, socio? Gracias, maestro, pero ya lo hicimos Ay, sí Fuimos a la casa y dejamos las cuatro cositas que pudimos comprar, ¿no? Y luego cuando salimos, Andrés Patricio prendió el carro Y ahí fue la vara Por eso es que a mí me choca usar el carro de la oficina para estos menesteres Porque le ocurren a nuestros percances Ay, mi amor, pero todos los jefes hacen exactamente igual en todas las oficinas Lo harán todos los jefes, pero uno no puede meterse en esas cosas Porque fíjate en lo que terminamos, reinita Ay, mi amor, pero cuando yo digo jefes, te estoy incluyendo a ti Reinita, gracias por el ascenso, muy gentil de tu parte Mira, Andrés Patricio, no empecemos con el mismo temita, ¿no? Yo no sé por qué a usted le encanta que todo el mundo crea Que tiene el último puesto en el ministerio, caray Reinita Encima de todo Pero no se preocupe, doctor, mire que esas muñequeras pasan rápido Porque mi amita y mi padrecito Mantilla la pasan en eso, ¿cierto, socio, cierto? No, no, eso sí, el socio en eso tiene razón, doctor ¿Qué? ¿Aquién dio con el chiste? Vamos a ver, maestro, porque esto está como raro Nada Ya lo puede ver, maestro Oye, no, yo tengo una idea, mire Si nosotros le ponemos el estornillador aquí, ¿cuándo la echan a la... para la... No, por ahí no es Pero si nosotros, por ejemplo, le jalamos aquí de la... No, tampoco, me voy por vencido ¿Socia? ¿No has dicho? Doctor, ¿a qué puede obedecer esa extraña enfermedad? Eso se debe a que yo ni siquiera soy mando medio en la oficina Me va por hacer lo que hace todo el mundo No, y es que por más que uno estire los centavos sola Es que materialmente no se puede comprar absolutamente nada No, si a duras penas queda para la gasolina el carro ¿Cómo así, doña Dori? ¿Cuál carro? No, pues el carro de la oficina del doctor, ¿no? Es que se lo han prestado Porque para que la patonia no fuera así como tan... tan grande, ¿no? Con los paquetes del mercado y todas estas cosas No, no, sí Siquiera que ahora también les prestan el carro, ¿no? Sí, sí Ay, jueguita, oye Eso sí yo no sabía Que les estén prestando también ese servicio No, pues ese servicio, como usted dice, don Jaco, no es tal, ¿no? Es que ciertos empleados tienen derecho a ciertas cosas Claro, claro, mijito Pues, ¿no ve que el doctor es doctor? ¿No ve, mijo? Sí, sí, sí veo, mija, sí No, pero la mala suerte de venirse a hablar justo delante de la puerta Menos mal que él sabe de mecánica muchísimo Un curgo, en realidad Y allá estaba tratando de arreglarlo en el taller, ¿no? Pues ojalá lo arregle ligero Porque de golpe lo echan de menos en la oficina y... No, 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 eso no tiene absolutamente nada, don Jaco El carro se pidió prestado porque se necesitaba y punto Eso sí Sí, claro Claro, tenía que ser el sapo ese de servicios generales ¿Y tú qué le dijiste? Ah, bueno, bueno, te agradezco mucho Sí, 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 no, yo lo llevo a primera hora de la tarde No, no, no es nada, yo estoy aquí al mando de la operación Téngala ahí, socio Téngala, con fuerza, socio, con fuerza, téngala ahí Pues no tengo sino dos manos Téngala, el dedo, el dedo, el dedo, socio, el dedo Téngala ahí que yo aprieto aquí Para mí es socio que no es por ahí la vaina Esto está muy enredado ¿Alguna novedad? No, doctor, que yo creí que era por ahí y no es por ahí Eso definitivamente va a ser asunto de bujías Ah, no, pues entonces esto está de derecho por ahí Pero ahí está lo sábico, maestro Que para eso se necesita un juego de llaves especial ¿Y dónde lo vamos a buscar ahora? Ay, 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 no, ay, no, ay, como es el doctor, ¿no? ¿Usted cree que nosotros no tenemos una clase de herramientas? No me va a decir que tiene juego copas con volveor ¿Rachel? Y las copitas y la pata de cabra y todo Espera un tantito y verá Cerca de Rionel No, si es que tampoco es que la corporación esté así tan mal de infraestructura, ¿oja? Sí parece, maestro No, con esa llave sí es una limpieza de bujías y el carrito que da el pelo Bueno, me alegro porque como que en la oficina sí va armando tierrero Por la baña y la saca del carro O fue que yo creí oír Algo, maestro Pero ahora tengo un amigo que me está haciendo cuapos Para que la cosa no trascienda No, pero es que con esas llavecitas sí se hacen par boliones O sea, esas, esas Las copitas esas que son de varios calibres ¿Cómo así? Sí, el foguito Unas que vienen como organizaditas así con suetulinariamente Desde la más grande hasta la más pituita ¿Qué es, maestro, esas? Que vienen como en una cajita roja plancheta ¿Comen un estuche de peluche roja? ¿Cómo no, maestro? Pues no están Socio Eh, eh ¿De casualidad usted no las ha visto? No, no, socio Vienen en un estuche como el que me estaba escribiendo, maestro Sí, yo No, yo sí las conozco ¿Pero yo para qué las iba a coger? Claro que sí, socio Mire, ¿se acuerda que usted Claro que eso hace tiempo, ¿no? Que yo traje un estuche Que yo traje de mi tierra el estuche Y usted tan pronto lo vio, me dijo ¡Ay, no! ¿Eso qué es? ¿Para qué suente? Yo le lo estapé y se lo expliqué todo ¿Se acuerdan? No, socio No me acuerdo Oiga, pero es que yo estoy intrigado en eso Porque es que era una herramienta nueva Apenas la había estrenado yo una vez nomás ¿Cómo se va a perder la herramienta? Voy a llamar al taller donde llevamos el carro y la casa Porque, a ver si don Antonio me presta las llaves Porque la cosa está poniendo peleaguda Si no llevo el carro a la oficina El racho me pregunta a mí Pero es que, ¿cómo sería para refundirse esa herramienta? Claro, ¿no? Sí Socio Como yo realmente, pues Yo es poco lo que le detuvo para la mecánica No hago mucha falta Voy más bien a dar una vueltica A ver si me está hasta se ola La señorita Elvia Yo voy a ver en qué le ayudo aquí al doctor Me preocupa esa elracha de la herramienta que esa sí es Le pido permiso, mi doctor Cuida más Juepucha Ay, doña Bertica Me muero la pena no seguir haciéndoles aquí el gasto como se dice, ¿no? Pero usted tiene que comprender, claro No, sí, mi señora Ni más faltaba Es natural que comprando en la plaza Pues le salga mucho más barato Pues sí, claro que días habrá Que tengamos que venir aquí A recibir los alimentos, ¿no? No, sí Yo comprendo perfectamente, doña Dorisita Sobre todo cuando la quincena comience a escasear Bueno, afortunadamente nosotros no vivimos de la quincena de mi hijo, ¿no? Gracias a Dios ajustamos ahí con el tris de pensión que me dejó mi hijo, don Alfonso Rico Sí, que en gloria esté Y luego no, es que el doctor no quería ni siquiera oír hablar de esta plata Bueno, pues al principio sí ¿Para qué? Eso sí le dio por ahí Pero ahora, pues ha tenido que recurrir a echar mano algunos centavitos Sobre todo cuando tiene que coger taxi por la mañana para ir a la oficina No, pero menos mal que pueden contar con esa entradita Sí, y Arranchizo también No hay que olvidar Ay, porque mire Eso sí, doña Mertica, me lo hago pagar completamente Porque me lo hago pagar de la tal Victoria Claro que hasta la fecha no ha habido ningún problema, ¿no? Eso sí Bueno, doña Dorisita se nos está volviendo platuda, ¿no? No demora en ponerse vanidosa Ay, no, doña Mertica, no diga esas cosas El que ha sido No deja de serlo siempre, ¿pa' qué? ¿Y este? Acabo de llegar de la Vuelta a Francia, ¿o qué? Sí, pero no clasifique ¿No le ha ido, don Chucho? Ah, bien, no, qué lástima que no clasificó Y le tocó venir por tierra Sí, pero como venía el cicla, pues me atendió Bueno, ¿y qué se le ofrece al maestro? Oiga, don Chucho, ¿usted se acuerda que el otro día, hace rato ya, hace su tiempito Le traje una cajita de reventos, ¿cómo así? Caja de reventos Caja de herramientas, hombre, no me acuerdo Pero si tiene por ahí la boletica Ah, sí, sí, no, la boleta sí, claro No lo entienden ni el gato Un cheque con babero Por aquí está la estrella Por aquí está ¿Dónde es la...? Ahí está, ahí está A ver... A ver... ¿Cómo es lo que está...? Vamos a abrir Ya estaba pensando que se me iban a quedar aquí, en los depósitos Sí, esta es la cajita de herramientas, don Chucho Yo me acuerdo que su persona me habías prestado... ¿eran qué? No, aquí está la cuenta muy clara Dos mil más intereses... ¿Esto es lo que usted me debe más? Uy, pucha... Cuatro mil, don Chucho, pero si eran dos mil, ¿no? Hombre, los intereses... Y fuera de eso, los intereses de los intereses... Eso es como cuando uno envejece... Que le salen arrugas en las arrugas... Bueno, sí... Sí, muy interesante, don Chucho... Pero, ¿sabe qué, don Chucho? Resulta de que yo plata, lo que se dice plata, no tengo... Si su persona quiere... ¿Qué? ¿Más ciclas? No, mijito, si quiere hacemos ir al patio... Está lleno de bicicletas... Y de carreras... Como ya está pasando la fiebre... Doctor, pero es que si el asunto es de bujías, ¿para qué le sigue ahí hurgando? No, es que no le cae mal una limpieza de carburador, no es... Sí, pero, ¿y cómo hacemos con la cosa de las bujías? Sí, faltan los chicleres... Eso no tiene nada que ver los chicleres con las bujías, maestro... No, como yo era para probarlo, a ver si usted sabía... El problema es que don Antonio Mecánico no está... Tengo que llamarlo más tardecito, pero seguro que no me presta la herramienta... ¿Y si no aparece? ¡Cállate la boca, maestro! Sería el cual, me tengo que llevar el carro esta misma tarde a la oficina... Si no, la cosa se pone muy seria... ¿Qué fue, maestro? Metido en la verraca un poquito Lo pichoneó la hervia Eso hubiera sido lo de menos, metido en la grande con el socio ¿Cómo así? Pues que el otro día me encontré una cajita de herramientas, ¿sí? Allá, en el cuarto de herramientas del chalé Y entonces, en una abundancia de escasez de plata que se me presentó... Agarré la cajita y fui y se la llevé a don Chucho ¿Y la herramienta del guamito? Adivinó, don Joaquito Ay, juelita, ole No, pero eso sí le juro, don Joaquito Que yo había pensado destinar la primera práctica que me cayera Para ir a rescatar la cajita Pero entonces no cayó trabajo ni nada en esos días Y fue pasando el tiempo, y fue pasando, don Joaquito Y entonces a mí se me olvidó Y apenas me vine a acordar ahora Porque el doctor necesitaba la herramienta Ole, maestro, qué bolera Pero yo la verdad es que no tengo plata ahora Pero echémosle motola a ver qué se puede hacer Nada que aparece, don Antonio, caray Ya me estoy empezando a poner nervioso Pero es que, doctor, a mí no deja de ser raro e impresionante, ¿no? Porque es que se haya perdido la herramienta que yo dejé ahí Porque es que le digo una cosa Yo me fui en flota a mi tierra Y yo cogí la herramienta y me la traje aquí Y la puse allá, doctor, ¿no? Y además, mire, el estuche era nuevecito Si no, que me caigo un rayo Bueno, voy a echarle otra buscadita Ojalá aparezcan porque se me salva la chanfaina ¿Qué pasa, señores? Díganle a usted, don Fangito, es que a mí me da pena Oiga, doctor, que si nos puede ayudar para ir por la herramienta que usted necesita Caray, ¿eso? Vamos y por el camino le contamos Pero que no se vaya a dar cuenta el guándito Vaya por los arreos, doctor, que es que nos coge lo tarde Ya, ya, regreso Ahora sí ¿No será que hay duendes aquí en este taller, doctor? Doctor Ay, no, ay, no Doctor Doctor Niño, el doctor está como chiflado Se fue sin despedirse Ay, no Ay, huele a zurumba No será que mi amita Mijito Timio Venga Y dígales al maestro y al doctor Pardito que ya están listas las segundillas Sí, amita, pero lo que pasa es que estoy sola, pero para mí Ay, no, yo de ahí voy Oiga, don Jesús, ¿y por qué no le recibió el reloj al maestro? ¿A qué? ¿Al maestro Chinch? Sí Y un reloj que no camina pa' qué Bueno, don Joaco, como le dije, ni un centavo más No le puedo dar más Usted sabe que somos amigos, que nos conocemos hace tiempo Pero cuando yo digo negro es porque es negro Don Jesús, reconsidere su oferta Pues mire, don Joaco, usted tiene razón, pero Mire cómo está la situación Yo qué voy a hacer con todo esto Y además es peligroso Porque como está la situa, se le pueden quedar todos esos paquetes ahí Y bueno, ¿y por este cuánto, mi estimado señor? A ver, doctor Hombre, si no, si parece Pero lo mismo, ¿le puede dar lo mismo? ¿Lo mismo por esta olla? No, pero ¿cómo se le ocurre, mi estimado señor? Pues es una joya, no lo niego, doctor, pero no se puede dar más ¿Usted qué opina, don Joaco? Pues, perdón, no, Jesús ¿Sí? Eh, Ave María, reunión en la cumbre Junta de deudores por un reloj Bueno, aceptamos su propuesta, mi querido señor Déjense venir ahí con los sentaditos Ah, sí, ve como si pusieron de acuerdo facilito Es que cuando no hay más Hay que resignarse, ¿sí? Sí, si no fuera por urgencia Yo no dejaría mi reloj ni amarrado Yo digo otro tanto, Marco, pero ¿qué la... No ve, por eso es que viene por aquí la clientela Y si no, no tendría yo este negocio Que entre otras cosas anda muy mal Oiga, tal y como van las cosas Nos enfrentamos a un futuro lleno de incertidumbre ¿Cómo que no lleno una tele? Bueno, ahí tienen Voy a hacerles el residuito Gracias, don Jesús Don Jesúsito Ahora sí que venía por lo de la cajita de herramientas que tengo por aquí Momentico, maestro Que estoy atendiendo a los señores Correcto, don Jesús Pero no le aunque que sea prontico Doctor, pero impresionante lo del socio, ¿no? Entró al depósito y ¡zas! Encontró el estuche de la herramienta Ay, no Ya, maestro Pero, ¿sabe qué, doctor? Había pensado yo lo del taller Que aquí habían duendes Ay, no, porque yo salía a buscar a usted Y usted había desaparecido Pero ya aparecimos todos Inclusive las llaves Mijito Juaco, ¿qué horas son? No, es que mi reloj son las doce y media Pero yo no sé si estará bien Sí, mija Esas son Ay, no, en cambio yo no confío Sino en el reloj de Andrés Patricio Es una precisión, doña Aertica Horrible Sí, sí Mijo ¿Qué horas son, doctor? ¿Yo? Es que dejé el reloj en el bolsillo Porque estoy todo engrasado Bueno, pero de todas maneras Ya va a estar el almuerzo Sí Sí Acabará ya con el carrito a su merced Porque es mejor que lo lleve ahora por la tarde ¿Cierto? No, reinita Esto ya quedó Bueno, de todas maneras Allá los esperamos No se demoren ¿Qué vaina, no, Paco? Fíjense, ¿cómo son las cosas de la vida? Preciso, Dorisita Tenía que preguntarme por la hora ¿Dónde se llegue a enterar De que no tenemos reloj? Claro Si o persona También vas a tener problemas ¿A cómo es de sus sutiles, Dorisita? Ay Doctor, si quiere usted puede volver a la oficina Y regresar el carrito, ¿no? Socio Ahí puse otra vez el estuche con el racher Ahí, otra vez Correcto, socio Yo ¿Saben qué? Como no hay así, pues, mucho que hacer, nena, ahorita Entonces yo voy a ver si doy una vueltica esa Y me trastasea la añadita delvia Y la traigo para el almuerzo Les pido un permisito Siga, maestro Yo me voy a lavar No, oiga, doctor Camine, vamos para el almuercito Y allá adentro se hacea Ay, sí, padrecito Sí, mejor allá se hacea Porque es que aquí, mire, le mezquina No, no las toallas Allá tenemos cepillos metálicos Para limpiar los dientes Oye, digo, las uñas Y también tenemos estropajo Tenemos jabón de la tierra Extraído de mi tierra No, eso es bueno de la... ¿Qué quiere que haga? Que deje sin relojes al doctor Padrito Y a un paquito Además, ¿qué? Para el trabajo que hay Esta vaina se vuelve a necesitar para ya en un año Yo tranquila, yo voy a ir de don Jesús y ya vuelvo yo ¿Y la socia que hundía? No, no, socia, pero es que no se ha dado cuenta que con esta toalla Este es su servidor amigo y socio Se limpia la cara rostro faz ujeta Para que me entiendan Porque no agarra un papelito Ay, de verdad, socio Oiga, socio ¿Y ahora qué nos vamos a poner a hacer? Pues será encomendarnos a todos los santos No, en serio, socio Porque es que no tenemos nada que hacer Sabe que no me había dado cuenta, socio Qué aguda, ¿cierto? No, pero si es por ponerse a hacer algo Ahí hay varias vainas ¿Cómo qué? Parqués, naipe, yoyo, bolas, trompa, curruncho Tranquila, su majestad Que aquí tiene a su cocheche dispuesto a hacerle la limpieza al área reservada a WC ¿Entonces cómo hago? No, 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 pero para qué se preocupas Tranquilina, si para eso está este servidor Y ya se sabe quién es el que tiene que hacer el aseo Y todos, y todos los quehaceres de la, de la corporación O dicho, una especie de FG ¡Ah! Anarca en el que se hacía ¿Se das cuenta? El animalito sí sabe cómo sacarse el clavo de bien, pastora Sí, pero es que el pollo ese no lo hizo así de aposta Porque, porque ese fue la camisa, mire cómo la manchó No, 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 eso sí no fue de aposta, ¿cierto, pastora? Sí No, fue, fue pura casualidad Sí, está buena para un plumero Pero, mire eso Esculpe, socio ¿No será que de pronto a WC le acaba de manchar su camisita con la toalla? No, tranquilo Servicios generales de la misma ¿Por qué no se casa? Ay, tiene... Mejores propuestas me han hecho Más bien lo que debería es tener un poquito más de cuidado de cómo ingieren los alimentos Y qué clase de alimentos y todo Para que no sea tan tenaz la vaina para este pobre ¡Deja la cataleta, chiche! Ay, no, qué pena, esculpe Claro, no, 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 no ¿Cómo se le va a poder decir nada a la damisela porque se delica? Claro, pero en vía de mi santa madrecita, sí, claro A ella sí no le levantaba la voz Porque sabía que con ella la vaina es a otro precio, ¿sí o pa' qué? Ay, no, ay, ay, monita Ay, no, socio Oye, ¿cómo es la ociosidad, no? ¿Qué fue? Seguro, socio, que mire, donde usted siga así se va a chiflar del todo Sí, señor ¿Y eso de dónde sacó ese diagnóstico, doctor? ¿Cómo así? Sí, mejor dicho que de dónde sacó que me voy a chiflar No, ¿de dónde lo voy a sacar? Usted se queda un ratico solo y empieza a ganar con el pollo Ay, no, estoy ganando con un pollo ¿Qué? ¿Qué le ve de raro? No, no ¿Acaso usted qué sabe? Si acaso es que nosotros tenemos aquí con mi compañera de soledad Una forma de diálogo especial Sí, igualito a Oji y el tonto de mi pueblo que tenía un burro Y cuando iba por agua voy a poner a hablar con el burro Hay que andar con un... No, 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 no Sonido Sí, igualito a Oji ¡Suscríbete! Sí, hingray No, 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 no ¡Horriste, señor! AÁ Adiós.